Humano Derecho Radio presenta Tutmonda Radio, una hora con la mejor música del mundo, locución Ernesto Soltero, una producción de colectivo Reis Amuro. Buenos días, si es de día, buenas tardes, si es de tarde, la semana pasada hicimos un especial sobre ese cruce entre el rock y el rap que quizás a algunos les suene así como común, mezclar ambos géneros, sin embargo en los 80 no era tan común y quienes empezaron no tenían nada que ver con el rock pesado, más bien la cosa vino por el new wave, por el punk, Pusimos algunos grupos de esos estilos que metieron algo de hip hop como Blondie, The Clash y en el caso de Venezuela la seguridad nacional con el rap de la ciudad, la seguridad nacional es una verdad que le gusta mucho a Nadia que está aquí en el estudio. Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos los radio oyentes, bienvenidos una vez más a Tutmonda Radio. Ok, muy efusiva, bueno vamos a empezar colocando entonces algo más de acá, ya empezamos con seguridad nacional la semana pasada, nos lo vamos a volver a colocar, vamos a colocar pionero del rap en Venezuela que la mayoría no tiene nada que ver con el movimiento hip hop, más bien tienen nada que ver con el funk, el new wave, incluso algo de música con humor, como es el caso de Perocho Conde, ya todo el mundo sabe que eres Perocho Conde, para que no lo sepa, un humorista muy conocido en los 70, 80. Bueno, vamos a empezar entonces con Jerry Whale, la canción se llama The Message, el mensaje es del 73, no es un rap propiamente, es una canción soul mezclada con rock de la época, estilo Jimi Hendrix con mucho blues, y la forma de cantar es algo rapiada, de hecho hace un par de años yo escuché a Jerry Whale tocando esa canción en vivo y enciclopedia fue quien la cantó, pero improvisando. Entonces vamos a empezar con Jerry Whale de mesas. ¡Suscríbete al canal! 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 teniendo la famosa canción de Sugar Hill Gang perdón Sugar Hill Gang en Venezuela Rappers Delight apodada aquí como La Cotorra le encargó a Perucho hacer algo con una letra más vernácula que opinas tú de Perucho Nadia bueno Perucho Conde a mi parecer es el precursor de verdad del rap en Venezuela claro, ya está el antecedente de Yatu en la canción de Seguridad Nacional que habla de la recluta bueno, una canción genial pero Perucho Conde comenzó precisamente con La Cotorra Criolla esta canción se volvió a popularizar gracias a nuestro querido Iván Mata en otra emisora gracias a que la letra habla propiamente de la crisis en Venezuela en los años 80 uno la escucha y prácticamente lo que es como un espejo o mejor dicho como una historia que nunca terminó que nunca acabó sí, es una canción no solo parece un espejo sino que esa realidad de la época él la exagera y la exagera tanto que no parece la Cuarta República sino la Quinta exacto que parece la Quinta la exagero demasiado diría yo porque en los 80 no se vivía así tan mal no se vivía tan mal ni siquiera ni siquiera o sea ni en Caricuao se vivía así la verdad exacto Caricuao era una buena zona en aquel entonces bueno y si sacaran una canción así criticando al régimen actual seguramente la censurarían lo más bizarro de todo es que Perucho Conde es apoya al gobierno es afecto al gobierno sí eso es lo más insólito y le han hecho homenajes y cosas loquísimas y actualmente pues lo que hace es negar que hizo la esa canción la rechaza vamos a poner algo de los 80 Pedro Pérez y después le hablamos más y le hablamos más y le hablamos más Que fue, que fue, que fue, que fue, que yo no se amuse un, que fue, que fue, que yo no se amuse un Me gusta la cotorra y yo aquí estoy fe, con mi cotorra que es la que no habla inglés Vivo y carispado, trabajo en el marqué y llevo leña en esta vida, al derecho y al revés Le debo al italiano, al portugués, al sur, al zapatero y a doña Inés Y del apartamento en la UD3, me botan pa' la calle si no pasan ese je ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada y meterme en esa cola requete condenada Que va toda la gente empurruñada, con sueño todavía y mal desayunada Como mi jefe no come nada, si le llego tarde me descuenta una pajada Maldito viejo, cara arrugada, con ojo de cangrejo y la panza hinchada Y eso no es nada, y eso no es nada, los cuatro reales que uno se gana Me los juegan hoy y no llegan a mañana, me provoca tirarme por la ventana Cuando ve que todo sube, como le da la gana Mi mujercita tanto que se afana pa' montar la olla o la palandana Saltando los mercados igualitos que una rana Buscando un kilo de carne aunque sea de iguana Te lo juro, pana, te lo juro, pana Fíjame al precio que está el café La leche, la cabrata y el papel, toalé Tomate, papa y queso barato se ven Solamente en las uñas de la TV Si son las frutas, dígame usted Quedaron para los ricos y familia de caché Esta gente que quiere, yo no sé ¿Qué será que nos acostumbremos por ahora a no comer? Si como nié, como nié Subieron las arepas, tuvieron los cigarros Subieron los pasajes de autobús y de carro El cinturón, yo me lo amarro Y no he caído porque me agarro Ya casi no me baño porque el agua es puro barro Subí de peso con tanto sarro No puedo no afeitarme, no hay agua en el tarro Y el hino no sabe ni dónde queda el barrio Pásame un jarro, pásame un jarro Aumentan los salarios pero sube la comida Subieron la tarifa en la barbería Y si la ropa mando pa' la cinturería Me quedo sin almuerzo por lo menos siete días Tampoco pido nada en la pulpería Porque el muérgano puestero ya no me hacía No puedo con los precios de la zapatería Y las pulanas ampargatas con más cara todavía Que agua tan fría, que agua tan fría En cuanto a casa y apartamento Quisiera controlarme con uno de mis cuentos Pero que va no puedo mucho, lo siento Porque todos los han subido hasta el firmamento Lo mismo que he comprado o arrendamiento Lo que por ejemplo piden quita el aliento Cuando hasta un rancho que se lo lleva el viento Puesto un ojo de la cara más el 10% Por el momento, por el momento Si acaso me enfermo de quismo fatal O la clínica me arruina o me empate el hospital Cucharadas y pastillas cuestan tanto real Que hay más plata en la farmacia que en el barco nacional Si por desgracia los autores no pueden comimar Tengo que sacar más plata pa'l funeral Porque la gente es más humilde, urna sin tristal Porque llevarme al cementerio me quita un mineral Y me mueve igual, y me mueve igual Cuántos estos muchachos me han preguntado De familia larga o planificado Pa' tenerlo bien comido, vestido y educado Hay padres que hasta el alma la han enseñado Desde el primer tatero que Chiquito se ha tragado Hasta verlo salir de cualquier cosa grabado Son montones de billetes que en eso se ha gastado Y el que no ha tenido plata, pa' burro se ha quedado Chavo tarado, chavo tarado ¿A dónde llegará, señor, esta cuestión? Que me atormenta sin extrageración Yo le prendería una vela a la gestión Pero las velas han subido como un avión Yo quiero que se arregle mi mala situación Pero el que arregla esto creo que está de vacación O se le está olvidando todo el montón De castillos y promesas y antes de la votación De vacillón, de vacillón, de vacillón, de vacillón No hay panzeria Paso de vacillón, de vacillón, de vacillón ¡Gracias por ver! Bueno, escuchamos a Perucho Conde y después de eso Pedro Pérez. Pedro Pérez es el papá del New Wave en Venezuela. Él estuvo en Estados Unidos cuando estalló la revolución punk y el New Wave. Él estuvo ahí, conoció a personajes como Andy Warhol, incluso a Silvicio de los Sex Pistols. Llegó a telonear a bandas como D.V.O. y los de Ed Kennedy con otros proyectos. Y cuando llega a Venezuela, él se da cuenta que aquí lo que predomina es el rock progresivo y la música disco. Aquí para el 79 todavía no conocían otra cosa. Y prácticamente los grupos progresivos de la época cambiaron su estilo porque llegó el New Wave. Aditus pasó al New Wave, Témparo pasó al New Wave, pero el pionero fue él y quizás era más irreverente. Después de eso vamos a poner algo de otra banda pionera, pero de la que es Venezuela. Ya sabes cuál es. Y bueno, la siguiente canción. ¿Conoces a PPS? Sí. La he escuchado. ¿Qué tal? Un poco bizarro. Un poco bizarro. Un saludo a Pedro, que me firmó un par de CV. Dale. Un saludo a Pedro, que me firmó un par de CV. Un saludo a Pedro, que me firmó un par de CV. It's the capital of my pretty Venezuela. The tropical sights, tropical beaches, ay que buena. Cool city, very pretty, the warm people, the hot weather of my lovely Venezuela. Caracas. 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 I love you. Caracas. I love you. Chica. Caracas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos escuchando entonces a Pedro Pérez, nuestro amigo el bizarro Pedro Pérez, una especie de David Bowie con una voz extraña venezolano. Y ahora, bueno, por cierto, Pedro Pérez también fue pionero del reggae y el es que en Venezuela, porque dentro de su grupo hacían canciones que coqueteaban con esos ritmos. Pero después vino otra banda que sí se tomó en serio eso del género, antes de Pedro Pérez estuvo Las Cuatro Monedas, en los 60, incluso, bueno, algo muy bizarro que deberían borrar de la historia que fueron los Dionys con Poppy. Vamos a poner entonces a desorden público con la canción Cursi. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, escuchamos la canción Cursi de Desorden Público. Bueno, una letra un poco chistosa. Si se dan cuenta de lo evidente, la mayoría de esas canciones que hemos puesto y que vamos a poner en el programa son puro bochinche realmente. Aquí como que la música rap llegó y la gente lo interpretaba como música de fiesta y el único que hizo algo relativamente serio o paradójicamente fue Perucho Conde que hizo una canción de denuncia. Quizás porque aquí siempre se ha movido eso, el humor político. Quizás hay demasiado humor político. ¿Tú te acuerdas de qué pasa, Nadia? No. ¿Qué año naciste tú? Tú sabes. No me acuerdo. ¿Tienes cuánto? ¿35? No, pero 29. 29. Bueno, sí, tiene sentido. Esa canción es del 89. Creo que es de cuando tú naciste. Era un venezolano que vivía en Miami. Nací en el 88. ¿Ochentí qué? 88. 88, bueno, año después. El gocho para el 88. Ah, bueno, fíjate. Bueno, sí, esto es una canción que tiene influencias así en la base de salsa. Salsa así de los 80 y, por supuesto, con sus scratches y la letra rapeada, pero una letra muy zanahoria. Una letra que habla de un tipo que, no sé, se levantó una mujer en una discoteca, pero a diferencia del reggaeton, la relación es en serie y hasta se casan y son felices. Esto es un cuento de hadas así, rapero de los 80. Vamos a ponerlo, pues, ¿qué pasa con Mami yo te quiero? Esto es lo más comercial que han puesto en esta emisora. Mami yo te quiero. Mami yo te quiero. Pero me dijo, papito, vas a ver el cielo. Me empezó a besar, no podía ver, por poco chocamos cuando reaccioné. Le bajé un volumen a la canción para poder despejarme y controlar la situación. Mami yo te quiero. Mami yo te quiero. Me tiene temblando de noche y de ella. La llevé a la casa, le enseñé mi cama, le leí un poema. La siguiente mañana le dije, princesa, ¿cómo te llamas? La besé en la mano como a toda una dama, un don Juan moderno. Así me sentí y en pocas palabras le quise decir. Una chica como tú yo nunca había visto. El olor de tu perfume, mami ya no te resisto. La tomé en mis brazos, la besé en el cuello, la mordí en la oreja y me di. La próxima movida, mis manos por su pelo, estaba nerviosa, pero no tenía miedo. La miré en los ojos, le dije soy el rey, en el juego del amor yo escribo la ley. Soy tremendo macho, un disco sin dinero, pero sabes que mami yo por ti me desespero. Siento tu cariño, siento tu cariño, siento tu cariño, siento tu cariño de todo mi corazón. Siento tu cariño, siento tu cariño, siento tu cariño de todo mi corazón. Siento tu cariño, siento tu cariño, siento tu cariño, siento tu cariño de todo mi corazón. Siento tu cariño, siento tu cariño, siento tu cariño de todo mi corazón. Las siguientes semanas las pasamos gozando, jugando a la vida, también amando, enamorado. Me encontré de esta chica trigueña, pensando en su amor y las lecciones que me enseñan. Aprendí respeto, también valor, aprendí a entenderlo y recibí su calor. Ahora yo trato con todo mi ser, que se quede conmigo y que sea mi mujer. Me puse de rodillas y le pregunté, muchacha preciosa, conmigo casate. Me dijo que sí y se entregó a mí. Y ahora te digo, brother, que yo vivo feliz. Que tú me tienes de nuevo de noche y de día. Siento tu cariño, siento tu cariño, siento tu cariño, siento tu cariño, siento tu cariño. Siento tu cariño, siento tu cariño, siento tu cariño, siento tu cariño, esto seguramente le gusta más a Nadia, que es Caramelos de Cianuro, en su primer disco. Tu mamá te va a pegar. Sí, mi mamá me va a pegar, Nadia me va a pegar por algo que dije hace rato muy malo, muy chimbo. No me pegues, Nadia, aunque me lo merezca. ¿Qué te parece esa época de Caramelos y cómo han evolucionado? Yo tenía todos los discos de Caramelos de Cianuro, era el único que me faltaba. Y realmente la evolución de ellos, de tu mamá te va a pegar a Harakiri City fue demasiado bizarro, demasiado loca. Pero yo creo que a mí parece el mejor disco que ellos han sacado de Harakiri City. Ya después ellos evolucionaron con mis Mujerzuela, Frisbee y otros más, que esos sí no los tuve. Pero, o sea, el cambio fue bastante positivo. Yo creo que Tu mamá te va a pegar fue más un disco experimental, muy, no sé, infantil también. Era como muy Red Hot Chili Peppers, ¿no? Tratando de copiar esa onda. Intentaban hacer, de hecho, la foto en la que ellos aparecen, parecen Red Hot Chili Peppers. Una onda así. Bueno, a mí me gusta más, antes de Harakiri City, me gusta más Caramelos. Me parece que Harakiri City fue como una cúspide, porque es una ópera rock prácticamente. Deberían hacer una película, una obra de teatro, basado en eso, que salgan las androidas perversas. Sí, las únicas... Pero el disco se llama Harakiri City. Claro, pero es un concepto, todo el disco, una historia. Es todo un concepto. Es un anime. Yo lo veo, es una obra, una obra del rock nacional. Ellos no se dan cuenta, y yo creo que Asir Casaliz no se da ni cuenta de eso. Bueno, vamos a poner entonces, del primer disco, Tu mamá te va a pegar, que parece Red Hot Chili Peppers, las canciones más raperas, pero sin virtuosismo, igual me gusta. Red Hot Chili Peppers Abro los ojos y no veo nada. Me he arrastrado, me veo el pico con la mente intoxicada, meto la cabeza dentro de la pose. Abajo la pala aquí, pongo el mundo a dar vueltas. El agua fría me acaricia la cara, por primera vez en años yo me siento bien encantado. Ahora sí que estoy verdaderamente vivo porque sé lo que soy y conozco mi destino. Quiero que te quites esos mentes de contexto porque fallan el lado y classifican la mirada. No me molesta que me veas así, pero no me dejes esperando aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero que te quites esos lentes de contacto Porque empañan el aire, plastifican la mirada No me molesta que me veas así Pero no me dejes esperando aquí Por entrar en la casa sin iniciarte los pies Tu mamá te va a pegar Porque sin permiso recomiste el pastel Tu mamá te va a pegar Porque te acostaste sin ponerte a estudiar Tu mamá te va a pegar Porque yo te vi que te portaste mal Tu mamá te va a pegar Por drogarte viendo la televisión Tu mamá te va a pegar Por ir a la iglesia, por creer en Dios Tu mamá te va a pegar Por querer vivir sin querer sufrir Tu mamá te va a pegar Por pisar la cruz del que por ti murió Ok Ahora vamos a salirnos un poco del rollo histórico Porque estamos poniendo cosas que salieron Antes de que existiera la corte Que es la primera banda de hip hop oficial En Venezuela La primera que quiso iniciar un movimiento Así como Desorden con el Skat Hay otro precursor que estoy buscando Que yo lo llegué a escuchar en la radio en los 90 Que era la banda Super Glicerina Ellos tocaron en el 96 del Festival Nuevas Bandas Cuando ganó Agresión Pero no queda nada de Super Glicerina No hay ni siquiera un video en YouTube Ni siquiera una canción en MySpace Nada Si alguien los puede ayudar con eso Se lo agradecería Pero vamos a poner algo más reciente Que justifica la sección Rey Zamoro Que es Campesinos Rap ¿Tú conoces a los Campesinos Rap? No Ok Te cuento Es un grupo Una Ya disuelto lamentablemente Por razones políticas Ellos durante un tiempo Se identificaron mucho Con el chavismo Hay muchos grupos de fusión Que lamentablemente Tienen esa tendencia Es como no sé Los cantantes de country Que apoyan a Donald Trump Una cosa así Y Bueno ellos no fueron la excepción Pero resulta que uno de ellos El año pasado Decidió Voltearse Apoyó las protestas El otro decía Que tenía Era el dueño del nombre Del grupo El otro de las canciones Y bueno Total un culebrón Pero Si La cosa es que ellos son Del Orce Estaba pure O eran Y básicamente Metían Sampleos De música llanera Y así como Contrapunteaban También Rapiaban Sobre esas pistas Y llegaron a montarse Después con una banda Pero una banda de joropo Con cuatro Arpi maracas Y DJ Y se robaron el show En un zona caracas Al que yo fui Yo lo confieso Yo estuve ahí Pero tuve el placer De ver como Desorden público Le lanzaba su balde de agua fría Maduro Con una canción Contra la corrupción Y Nada más Nada más que decir Simplemente Bueno Una de las mejores cosas Que se ha hecho en fusión Vamos a poner a Campesinos Rap Que empezaron Como Un poco Amateur Con un video Que se hizo viral Por YouTube Y después sacaron Hasta disco En el 2012 Copla Sabanera De Campesinos Rap Ese es el Rey Zamoro De hoy Que retumbe la sabana Con la copla sabanera Que se escuche el canto Criollo Más allá de la frontera Con arpa Maraca Y 422 Cuera Cerrera Sacudiendo la alpargata Con la música llanera Este par de campesinos La defienden donde quiera Demostrándole a cualquiera Que su copla es sabanera Vamos a ponerle en alto No la va a tumbar quien quiera Pacaríala con Europa Junto a toda esa gringuera Que se escuche en toda la esfera Las vivencias de mi llano Su sentido y tradición Lo hermoso del suelo plano Donde se vive sabroso Humilde Criollito y sano Donde nacimos y crecimos Sencillo pueblo de losanos Bendita tierra llanera Repleta de mil encantos Sabana, río y laguna Estero, monte y barranco Con el canto mañanero Distintas aves del campo El olor a bote y barro Junto al súblime más tranto Donde se escucha el joropo Divulgando tus encantos Con la copla sabanera Leyenda, estudio y relato Amante de tus costumbres Hermosa vida del campo Que inspiras a estos vegueros A ponerte un nombre en alto Campesinos, rap Con la copla sabanera Calofando donde quiera Demostrándole a cualquiera Que mi copla es sabanera Y llanera Por donde quiera Que ande Campesinos, rap Como la venta cerrera Desbocados por pranera Con la copla sabanera Y no la va a tumbar cualquiera Que quiera Por Dios antico Y mi madre Yo no sé si los aburro Pero pa'l que lengüetea Ya sabe que lo espaturro Sin preciso de pelea Por eso es que les enturro Mi pluma Pa' que usted vea Que una vaina piensa al burro Y otra al que lo majetea Ponga los pies en la grea Pa' que escuche al campesino Como es que se gargantea Al estilo de Florentino Cacara, cara, caquean Las gallinas del vecino Y tarararararean Letra de los campesinos Desde que estaba pollino Quería montar tarimas Ahora soy un burro viejo Al que se las montan encima Con la copla sabanera Y una pijolete rima Voy a defender donde quiera Los bordones y las primas Yo no me caigo a cobija Pa' zampales una pela Pa' que respeten la cacha De un gallo que es un pescuela Por las buenas yo soy bueno Como guarapue panela Y por las malas Más maluco que un jugo de mortadela Dijeran de abuela Hijo, ande con cuidado Valle de poquito a poco No ande para ajustao Que el que se apura Se cansa terminando Es arretao Muchos son los que yo he visto Por ahí es rabadillao Jale la tenoreteao Roberto Pa' que me entienda La gente de la contienda Que habla por demasiado Que nunca han escuchado Un jodillo tan veguero Criollo, rapero De talón cuateao Aquí me tienen parado Como el botalón de Acapro Con el bombo y la caja Con arpa, maraca y cuatro Porque no ando disfrazado Tampoco haciendo teatro Yo estoy enamorado De esta tierra que idolatro El primer guarrucazo De los campesinos llega Reventando paraparas Y antenas se doblega El siguiente guamazo Es pa' que vea Y no te muevas Y pelen las mataguaras Como guarracuco en cueva Campesinos rap Con la copla sabanera Calopando donde quiera Demostrándole a cualquiera Que mi copla es sabanera Y llanera Por donde quiera Que ande Campesinos rap Como la ventia cerrera Desbocados por planera Con la copla sabanera Y no la batumba Cualquiera que quiera Por Dios, Dantico Y mi madre Los vecinos rap El orsa El mafiollito del mapa Rack criollo Con su copla sabanera La copla sabanera La base de creta récord Estamos escuchando entonces a los campesinos rap Fíjense Ellos a pesar de haber simpatizado Con este régimen dictatorial De corte socialista radical Bueno, disculpen los epítetos A pesar de eso suenan aquí Vamos a ver si alguna canción Contraria sonaría en una emisora comunitaria Yo creo que no Si lo hacen es porque no se dan cuenta De la crítica Pero si, aquí en Humanos Derechos Estamos abiertos a todo el mundo Estamos abiertos a cualquier tendencia Aquí si hay democracia Aquí si hay libertad De expresión Vamos a poner algo para terminar No sé, conoces a Pedro Infame Nadia Lo he escuchado, sí Bueno, sí Es un venezolano Que tiene ya como 10 años en México Que hace sample Que hace mezcla Hace mezcla, sí Entonces, claro Él mezcla mucho material Que vamos a decir Que es muy popular en México y Venezuela Que hay que ser de esos países Para entenderlo Para empezar el nombre Pedro Infame Si no conoces a Pedro Infame No entiendes el chiste Y tiene canciones incluso Donde mete Que si la fanfarria de Benevisión Que es pavosísima Son de verdad mezclas muy graciosas Exacto A mí me parecieron graciosas Sí, Metallica Con coros de Celia Cruz Hace cosas así locas Y bueno Vamos a cerrar este programa Con un remix Que él hizo De Perucho Conde Precisamente El remix se titula Pedro Infame Versus Perucho Conde Y sí La misma voz de Perucho Pero filtrada Electrónicamente Y con un ritmo así Como más house Más house Más contemporáneo Yo creo que es perfecto Para cerrar ¿Te parece Nadia? Sí, bueno Sí, bueno Este Si es jueves En la tarde Bueno El sábado La tarde Cuando son esto La ponen Y abren su predespacho De una vez Y después se van a rumbear Entonces el remix De La Cotorra Criolla Lo pusimos dos veces A Perucho Pero en distintas versiones No sé ¿Te quieres despedir tú? Bueno Espero que les haya gustado El programa Y Está pendiente Eso que pediste De los artistas De la banda Que no se encuentra Absolutamente nada En YouTube Después haremos Un especial Más a fondo Sobre el rap Y el hip hop Exactamente Bueno Chao Nos vemos O nos escuchamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme De más de un gala Y meterme en esa cola De la casa condenada Debo a toda la gente En tu luciana Contraño todavía Y más en desayunada Como mi ex No como mi nada Si te llego tarde Me despesan una pajata ¡Maldito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!